En el primer capítulo de la trilogía que dedicamos a las aves esteparias, contemplábamos la llamada estepa castellana, en realidad una estepa cerealista provocada por el hombre que desforestó los inmensos bosques españoles. Reinas indiscutibles de la estepa, las abutardas, tan hermosas cuando caminan por el suelo como cuando dibujan sus enormes siluetas en los cielos azules. Y en la cortadura fluvial, que corta como una enorme cicatriz la orografía de la estepa, el halcón peregrino, el otro príncipe de las aves esteparias, alimenta a sus polluelos que hace apenas una semana han roto el cascarón. No muy lejos del nido del halcón, la gran colonia de palomas bravillas, que constituyen la base de la alimentación de esta veloz mapada. Pero, entrada ya la primavera, se entregan las abutardas al pavonero, a la parada nutricional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mediado el mes de abril, las tormentas y los aguaceros dejan sentir su furia sobre la estepa cerealista. Los pollos del halcón peregrino, cumplidas ya las cinco semanas, se encuentran protegidas en la cárcava terrera. Las abugardas, como quietas, se desplazan bajo la tormenta. Y los pollos del halcón peregrino pueden contemplar desde su atalaya el vuelo del macho del chisón. Pese a los aguaceros, todas las aves de la estepa están dando curso a su etapa reproductora, la más importante de su vida. Los halcónes peregrinos son muy madrugadores, cuando aún el resto de las aves esteparias se encuentran en paradas mundiales o en incubación, ellos y las palomas bravías están a punto ya de abandonar el sur. El macho del aguilucho cenizo no deja de patrullar, pese al aguacero, sobre el herbazal. Y las aves, que son más partidarias de correr que de volar, como los alcarabanes, se trasladan rápidamente de sitio para ponerse a salvo de la tormenta. Estos aguaceros primaverales reverdecen los pastos, hacen crecer las hierbas que después proporcionarán las necesarias vitaminas y principios a las aves que se encuentran en pleno periodo crucial. Todas las aves esteparias están perfectamente adaptadas para soportar las lluvias. Realmente son de los pocos animales que, salvo en la infancia, como los halcones peregrinos y las palomas, no pueden guarecerse bajo las tormentas de primavera o de verano. Han de soportarlas en plena estepa. Los pollos de halcón comienzan a ejercitar sus alas hacia las cinco semanas de la vida. Al mes y medio abandonarán el mundo. Y los pichones de la paloma bravía, que lidifican enfrente a muy poca distancia de sus presuntos matadores, también tratan de fortalecer sus alas velocísimas. Pero, lejos de la cortadura fluvial que alberga a su nido, estará montando la guardia el halcón peregrino, dispuesto a traer una nueva presa, imprescindible para alimentar a sus borraces y grandes polluelos. Perfectamente capacitado para soportar la lluvia gracias al lustre de su plumaje, el halcón puede volar bajo el aguacero o en los climas más húmedos. Muy cerca de la atalaya de caza del halcón, en la estepa, se encuentra el nido de una criatura que depende por entero del suelo, el alcarabán. Especie ornítica en la que colaboran estrechamente el macho y la hembra para sacar adelante a la familia. La hembra del alcarabán está ahora aplastada sobre los huevos. El macho ha descubierto la temible silueta del halcón peregrino. Temeroso, evidentemente, de que el halcón vaya a atacar a la hembra, ahora indefensa y aplastada sobre los huevos, el macho del alcarabán va a poner en marcha una táctica de distracción que raya con los húmedos. Corriendo frente al halcón peregrino, su gran enemigo, trata a toda costa de llamar su atención. Trata de desviar el presunto ataque del halcón a la hembra incubadora para dirigirlo sobre sí misma. Está haciéndose pasar el macho del alcarabán por un señuelo viviente. Trata de desviar el malcón peregrino. Trata de desviar el malcón petit. Trata de desviar el malcón que se待a al lugar. Usted nos hachinado durante el halcón peregrino. Esto alrebren montar. En elpmón el peregrino evoluió whopping el pe2 de al美國. Estupendo trata de desviar el malcón ajícone luxe 960 mitad. Estupris DJs de Además. Trata de desviar el malcón y Lucís de Champions límite del alto. La tentación, amigos míos, ha resultado demasiado fuerte para el gran cazador alado. Abatido el macho, la hembra puede huir. Más tarde retornará y podrá sacar adelante a la familia. En la estepa se ha escrito una página más de su dramática historia. Pero la vida no se detiene en estas jornadas primaverales de la estepa. Los machos adultos de las abutardas, finalmente descubiertos por nuestras cámaras, están ya con sus arenes en sus parcelas murciales. Trata cada macho de llamar la atención de las hembras mediante sus llamativas ruedas o pavoneros. Trata cada macho de vencer la resistencia de su enamorada, brindándola la larga y meditada danza del barbón de la bultarda durante el cielo. Nunca tratará de luchar un macho con otro. Se observan orgullosos desde sus respectivas parcelas situadas a algunas centenas de metros de distancia. Se hacen únicamente la guerra de su poderoso atractivo físico. El más llamativo atraerá más hembras a su arena nuptial. Se ha podido comprobar que año tras año las hembras vuelven a las mismas parcelas nuptiales de los machos. Tienen, por así decirlo, una fidelidad territorial, no a un determinado individuo. La cópula, en el mundo de las amutardas, rápida y, sin embargo, muy elaborada. Fecundada, la hembra abandonará en pocos días las parcelas nuptiales. Pero los machos, entre tanto, exhibiendo las llamativas barbas o bigoteras, cambiando el color de sus cuellos del gris al rojo llamativo y exhibiendo dos bellísimas manchas de azul cobalto, tratarán de atraer otras presuntas parteners hacia sus parcelas. El espectáculo increíble de cada día. El halcón peregrino atacando a una presunta presa. Se trata, en este caso, amigos míos, de la urraca. Estos córvidos se sitúan en el límite mismo de la estepa cerealista a favor de cualquier arbusto, soto o bosquete. Los proyectiles vivientes únicamente pueden dar caza a los ágiles córvidos combatiéndoles en pareja. Uno de los halcones hará de ojeador, tratando de romper los nervios de la urraca para que abandone su fortín espiloso. El otro miembro de la pareja, entre tanto, esperará en lo alto del cielo a que la hembra más pesada saque del fortín a la picada. Durante largos minutos darán pasada tras pasada los halcones peregrinos al espino donde se protege el córvido. Los halcones la captura por la hembra, el macho quiere también tomar su parte y se lleva por todo botín un puñado de plumas. Pero la dura ley de la estepa exige a todos sus hijos que no se desperdicie un gramo de proteína. Las presas cazadas por los halcones son traídas rápidamente al nido donde los pollos, que muy pronto van a abandonar la cortadura, les esperan hambrientos. Hemos podido comprobar que estas aves ingieren al día una cantidad de carne equivalente a una paloma y media aproximadamente. Una paloma bravilla y una presa de menor tamaño como una cobujada o, en este caso, una urbaca. Solamente con este gran aporte de proteínas puede explicarse el rapidísimo crecimiento de los pollos del halcón que permanecen únicamente un mes y medio en el nido. Todas cuantas precauciones se tomen para salvaguardar la vida de esta especie protegida por nuestras leyes en todas las épocas del año serán pocas. En el mundo entero, como decíamos, los halcones peregrinos están a punto de extinguirse como consecuencia de los pesticidas que absorben en las presas granívoras que constituyen la base de su alimentación. El número de pollos de cada pareja de halcones peregrinos suele ser de uno a cuatro. La cifra más frecuente es la de tres. Y no dejará de vigilar su poderosa madre desde el cielo, mientras los pequeños halcones acaban la presa aportada al nido. En el reparto de la comida impera en los nidos de los halcones peregrinos una estricta jerarquía. El más fuerte de los pollos, que suele ser generalmente la hembra que ha salido antes del huevo, come mientras sus hermanos esperan a que termine la presa. Terminada la comida, los pollos del halcón peregrino se entregan a los ejercicios que fortalecerán sus poderosos músculos pectorales encargados de mover las alas afiladas en forma de cuchillo que van a proporcionarles los trescientos y pico kilómetros por hora en el vuelo empicado. Aún permanecerán fuera del nido otro mes y medio en compañía de sus padres. En pleno estío emprenderán la vida errática que va a mantenerles alejados de la cortadura donde han nacido hasta que cumplan los dos años. Tienen muchas cosas que observar los halcones peregrinos en esta edad de su vida, cuando son ya fuertes y les llama la atención todo cuanto ocurre en sus alrededores. Por ejemplo, el nido de la grajilla. Estos córbidos, cada día más abundantes en la península ibérica, han colonizado también la estepa cerealista y en cualquier pequeña o grande terrera que encuentren, se entregan a los latocinios de huevos, de pájaros que caracterizan sus costumbres primaverales. La infeliz Petronia contempla, inerme, como la grajilla está destruyendo su nido para robarla a los huevos. No tendrá más remedio el pequeño pájaro, frecuente también en las terreras de la estepa, que hacer una apuesta de sustitución. Hay otras aves bellísimas en las terreras de las estepas, los abejarucos. Viajeros africanos son también pájaros cuyas poblaciones están en aumento. Se alimentan básicamente de avispas, de libélulas y de abejas y construyen túneles que no solamente son buenos nidos para ellos, sino para otras aves como las propias Petronias y los borriones molinero. La horda de las grajillas pone siempre la nota más llamativa en los cielos de la estepa. En pleno mes de mayo, la belleza cromática de la estepa cerealista alcanza límites insospechados. Las anapolas y otras florecillas silvestres, cerca de las últimas encinas, que son como testigos de lo que fue un bosque infinito y ahora son trigales y campos de cebado. No lejos del teso, donde tuvieron lugar las paradas nupciales, incuban ya las abutardas durante 27 o 28 días. En esta ardua tarea, las hembras de la abutarda no obtienen ninguna ayuda de los machos. Soportan estoicamente los fríos, las lluvias y los calores tórridos. Tratan de ventilarse, en este caso, cerca de los 40 grados de temperatura abriendo los picos. Cada día abandonan los huevos durante 20 minutos o media hora. Las puestas suelen ser de dos a cuatro. Las más frecuentes son de dos o tres huevos. Los barbones permanecen en sus arenas nupciales, más apasionados que nunca, ya que casi todas las hembras han abandonado el terreno nupcial y esperan que alguna que pierda el nido como consecuencia del latrocinio de un depredador vuelva a repetir el ciclo nupcial. Hemos comprobado que los raposos, que abundan aún en las estepas cerealistas, pueden destruir los huevos de la abutarda. Sin embargo, estas aves harían pronto una apuesta de sustitución si el latrocinio ha tenido lugar durante los primeros días. Por esta razón, los barbones no abandonan sus parcelas nupciales ni tratan de invadir la de sus vecinos. El sisón, que es una pequeña abutarda, cumple también la función fanérica de atraer a las hembras. En esta lucha incluenta que tiene lugar en nuestras estepas cerealistas entre los encantos viriles de unos y otros machos de abutardas, se deben sentir tentadas las hembras que, perdidas las nidadas, no tienen más remedio que poner en marcha una nueva parada nupcial. El sisón, que ostenta un bellísimo semáforo nupcial en el cuello, resulta visible desde grandes distancias. Y llama la atención también en el vuelo, no solamente por el siseo de sus alas, sino por el brillante color blanco de sus espéculos. Rechaza, evidentemente, nuestra abutarda, fiel a sus huevos, los atractivos anatómicos de los distintos galanes que tratan de llevarla a sus parcelas nupciales. Durante estos paseos, a sabutardas, se alimentan, estiran los miembros, pero no se alejan nunca del lugar donde han depositado la puesta. Y no serán los machos quienes vayan a perturbarlas, puesto que permanecen absolutamente fieles a sus pequeños territorios de bodas. Con diez o doce años, este gigantesco barbón jadea bajo el calor de finales de mayo. Entre tanto, el aguirucho pálido se dedica a la caza en las partes más altas de la estepa, en la Castilla del Norte, donde estas aves, frecuentes en los trigales, en las cebadas y en las praderías, tratan de capturar roedores, reptiles, batracios y pajaritos. Realizan sus nidos los aguiruchos pálidos en pleno suelo, protegidos por una junquera, por los altos herbazales e incluso en el interior de un campo de cereales. Suelen ser copiosas sus cuestas de hasta seis polluelos. Y las hembras incuban pacientemente, mientras tiene lugar en el cielo de la estepa, la parada nupcial de los aguiruchos laguneros, que se separan bastante de las lagunas y de los charcos, donde a favor del carrizal esconden sus polluelos. La parada nupcial de los laguneros, que no deja de inquietar a la hembra del aguirucho pálido, aunque estos sean sus grandes parientes, tiene todos los visos de una caza, de un combate. Sin embargo, representa para estas aves una caricia de amor. Se aleja la hembra del lagunero, hacia la charca y hacia el carrizal, donde realizará la puesta de sus tres o cuatro huevos. Y el aguirucho pálido abandona momentáneamente a sus polluelos para montar la guardia desde lo alto del cielo. De esta manera trata de decirle al macho que espera prontamente su presencia con una presa en las garras. El aguirucho pálido abandona momentáneamente su presencia con una presa en las garras. El aguirucho pálido abandona momentáneamente su presencia con una presa en las garras. Al trope en las garras en las garras. El aguirucho pálido abandona momentáneamente su presencia con una presa en las garras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.